¡Música! Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos, ¿cómo están? Buen día, ya estamos listos para darle muy buenas noticias con la gente de Mundo Jovem que nos acompaña siempre esa posibilidad de viajar, de ir a descubrir el mundo con unos precios impresionantes así que me da muchísimo gusto presentar a Monserrat que nos está acompañando esta mañana, parte del equipo de Mundo Jovem Hola Monse, ¿cómo te va? Bienvenida Gracias Siempre con buenas noticias, nos vamos a recorrer el mundo y con poco dinero que es lo más importante, Monse Contanos Bueno, este día y el día de mañana vamos a tener unas ofertas impresionantes tenemos precios de locura a Europa, tenemos un Madrid desde 990 dólares un París desde 890 dólares Roma 990, también tenemos Israel Eso con impuestos, con todo ya Con impuestos incluidos ¡Wow! ¡Qué buenos precios! Esto aplica para viajar hasta el 30 de junio de este año ¿verdad? Eso ya tiene todos los impuestos es un viaje ida y vuelta también tenemos a su disposición todos nuestros tours los euros para que armen todo su paquete completo ¡Qué maravilla! Yo quisiera que repasamos porque a lo mejor usted no ha escuchado bien pero estos son los precios reales con impuestos incluidos tiene hasta el mes de junio para planificar su viaje junio es una época maravillosa obviamente abril, mayo también son lindos meses en Europa repitamos estos precios Anote, ahí está el teléfono ¿Cuáles son las tarifas entonces? Recordemos Tenemos Madrid 990 dólares París desde 890 dólares ¡Qué maravilla! Israel desde 1090 dólares Tenemos también Cantón desde 1400 dólares para que ustedes viajen ya tiene todos los impuestos nos pueden localizar en la 12 calle 134 de la zona 10 estamos frente a Géminis Es re fácil ubicar ¿verdad? Muy fácil, estamos abiertos hoy desde 8 de la mañana hasta las 6 y mañana de 9 hasta las 6 también puede llamar a nuestras oficinas de Quetzaltenango o acá a la central que es 2205-9494 Vamos a repetir ese teléfono 2205-9494 lo importante es que en Mundo Joven usted va a recibir la asesoría además de poder comprar el boleto, de poder comprar el viaje si se quiere ir a hacer un curso de idioma, si quiere buscar hoteles o sea ustedes pueden armarle toda la asesoría ¿verdad? Tierra Santa, su tour en Europa, todo lo podemos armar nosotros ¿Cuánto está el pasaje Israel? Israel lo tenemos desde 1090 dólares Está muy barato Es un pasaje que nos baja de los 2000-2100 dólares Lo podemos amarrar con un tour por toda Tierra Santa podemos incluir el seguro, el hospedaje, las comidas, todo para que no necesiten nada más Bueno y recordemos que hay muchas opciones de volar por el tema de la visa si usted quiere salir por Panamá, quiere salir por México si de pronto quiere pasar por Estados Unidos hay miles de opciones para realmente elegir cuál es el paquete que usted más está buscando sobre todo para la familia porque estamos hablando de pasajes que en cualquier fecha están entre los 1500-2000 dólares y a lo mejor ahorita puede irse Un 50% de descuento casi El viaje familiar ¿verdad? que toda la gente sueña con muy poco dinero y viajando a esos lugares que toda la vida quisimos conocer ¿no? Correcto, vamos a tener muchos destinos más entonces sí necesitamos que nos llamen que también nos pueden buscar en nuestra página de Facebook estamos como Mundo Joven Guatemala para conocer todas las demás ofertas que les vamos a estar ofreciendo Mañana van a estar abiertos, mañana sábado ¿Desde qué hora vamos a cerrar? De 9 a 6 De 9 a 6 de la tarde Bueno, 22-05-94-94 22-05-94-94 a llamar ahora, a aprovechar esta promoción a reservar su pasaje y tiene hasta junio para decidir en qué fecha quiere ir a conocer estos países maravillosos ¿verdad? O uno, dos o tres viajes Toda la familia Hay gente afortunada que puede hacer varios viajesitos ¿verdad? Muy bien Buenísimo, muchísimas gracias Monserrat Ya sabe, 22-05-94-94 Súper ofertas, súper promociones para ir a descubrir el mundo que está al alcance de la mano Hacemos una pausa rapidito con 11 minutos Viene la revista y muchas cosas más para compartir con ustedes hasta las 10 de la mañana Así que no se vaya Vamos, ya hablemos ¡Gracias!